Estás viendo Multimedia Michoacán. Tienen que revisar las solicitudes que tenemos ahorita en lo que es la cartera de proyectos, qué proyectos son factibles para que entren, para que puedan ser atacados el siguiente año. Ahorita es el momento en el que la ciudadanía recurra al departamento de alguna manera a checar el estatus de su solicitud o a llevar una solicitud nueva para que pueda programarse para el siguiente año y ver si podemos de una vez culminar la petición. Pues no solamente ser un poquito reiterativa en el tema de que me apoyen mucho con lo que corresponde el material de construcción, tanto de arena grava, propiamente material petro, como también el material producto de excavaciones y escombros que se tiene fuera de los domicilios. El tiempo permitido son prácticamente 24 horas, nada más en lo que, o en su caso pues en que se acabale un camión porque luego sí me hacen mucho hincapié, oye, pero me van a cobrar el frete completo, voy a seguir sacando. Entonces nos hemos portado accesibles en esa parte, pero pues obviamente si tengo invadida lo que corresponde toda la calle o vivo en un callejoncito y tengo invadido todo, pues de esa manera sí no se les puede apoyar con tanto tiempo de que tengan ahí su material, entonces sí les hago mucho hincapié en que me apoyen de esta manera para molestarlos lo menos posible en lo que son sus trabajos de remodelaciones o de construcción. Estás viendo Multimedia Michoacán Multimedia Michoacán Multimedia Michoacán